qué tal cómo estáis un saludo para todos los que habéis aceptado estar con nosotros en esta iniciativa de comunicación y formación del turoperador mapa tours gracias de verdad por vuestro interés y bienvenidos a este espacio de encuentro que vamos a hacer con diferentes destinos vinculados a la programación de mapa tours en donde vamos a conectar con el mundo para que conozcáis quién es quién en las oficinas de turismo y los principales atractivos del país que representan y cómo son los diferentes programas que mapa tour lanza a las agencias de viajes en esta ocasión vamos a uno de los mejores destinos para visitar oriente medio que es jordania porque aquí comienza conexión jordania gracias a mapa tours 10 razones por las que tus clientes deberían visitar jordania con mapa tours 1 jordania es el país más seguro y estable de la región el turismo es una de sus principales fuentes de ingresos y lo cuidan conmigo te puedes mover por él sin ningún problema 2 es además un país pequeño pero que lo tiene todo desierto mar ruinas arqueológicas ciudades gastronomía cultura e historia propias 3 los distintos puntos de interés están alejados unos de otros así que disponer de un autobús con guía y todas las entradas incluidas te ahorrará mucho tiempo y dinero 4 es un destino muy asequible de precio y perfecto para visitar en una semana y a sólo 5 horas de vuelo directo desde españa 5 tiene la joya de la corona de oriente medio petra la ciudad de piedra de los navateos sólo petra justificaría un viaje a jordania 6 la ciudad grecorromana de geras es una de las mejor conservadas de su época otro de los puntos fuertes del recorrido 7 el wadi rum es el desierto de piedra más bello del mundo en él se rodó la película de martian martes pasar una noche en su interior durmiendo en un campamento es una experiencia inolvidable 8 pese a ser un país musulmán es de los más occidentalizados de la zona en los restaurantes sirven vino y cerveza y tienen hotelería de súper rujo a precios muy económicos 9 si quieres bucear o simplemente hacer snorkel en acaba encontrarás algunos de los mejores arrecifes de coral del mar rojo y 10 mapa tours vuela directo a man desde oviedo zaragoza mao santiago de compostela málaga palma de mallorca valencia barcelona y madrid y ha diseñado siete completos y estimulantes programas de ocho días de duración para descubrir lo mejor de este fascinante país seguro que tus clientes disfrutarán un montón de jordania óscar san director comercial del tour operador mapa tours cómo estás buenas tardes marcial muy bien gracias oye te quiero dar la enhorabuena por esta iniciativa de conexión con destinos en este caso vamos a tocar un destino estrella pero yo creo que es una manera muy fácil de mostrar la programación de mapa tours a todos los agentes de viajes pues hombre sí la verdad que llevamos todos los años haciendo estudios de mercado de donde tenemos que ir donde no y jordania es un destino que que se queda corto todos los años en cuanto a la demanda que hay y bueno pues tenemos que repetir porque hemos vendido el año pasado más de cuatro mil plazas y este año no podía ser menos y tenemos que seguir apostando por el destino para para por lo menos lo del año pasado trabajo muy bien muy muy activo por parte del departamento de contratación y de producto y bueno pues muchas horas de sueño de trabajo y al final todo tiene resultado además jordan ya siempre ha sido un producto estrella muy posicionado esta mapa tours con jordania en oriente medio si jordan es un destino estrella para nosotros un destino muy agradecido donde el año pasado nos quedamos con ese mal sabor de boca y que este año pues teníamos que de alguna forma volver a los inicios y apostar e intentar bueno pues superar el 2023 cosa que bueno pues estamos viendo que se puede hacer y se puede con catálogo esencias siete programaciones diseñadas para jordania si ahí tocáis todo tocamos todas las ciudades importantes y como te decía antes bueno partimos de un programa desde con un precio desde desde 1248 con jordania fascinante y bueno pues hay programación para todos los gustos y donde el cliente pues puede tener todas las opciones posibles y para el que se le quede corto la programación de mapa tour del folleto de esencias luego también tenemos nuestra aplicación de mapa dinámica con bueno con tarifas dinámicas con yo creo que son más de 30 itinerarios distintos con los cuales se puede se puede volar y se puede viajar oscar de verdad yo creo que enhorabuena de nuevo y nos vamos a ver más en esta iniciativa de conexiones con destino hoy ha tocado conexión jordania pero vamos a tener más destinos pues pues espero que haya muchos y que y que bueno que seamos capaces de llenar los aviones lo cual significa que que la demanda existe espero verte pronto gracias marcial gracias aquí también mi director de la oficina de turismo de jordania en españa cómo estás muy bien muy bien igualmente igualmente hoy a ver la recuperación todo el mundo habla de las recuperaciones después de la pandemia yo creo que jordania es uno de los destinos donde más ha notado la recuperación si españa recuperó muy fuerte después de la pandemia los españoles tenían ganas de salir y jordania fue un destino importante vamos jordanía españa acabó siendo la cuarta más potencia de europa que viaja a jordania cerrando 2023 con casi 60.000 españoles que han venido a jordania nosotros encantados de la vida ahora el foco de la situación mundial el conflicto entre israel y jamás en gaza haciendo frontera además que está haciendo frontera israel con jordania le puede puede hacer que los españoles nos preguntemos y es seguro viajar a oriente medio siempre jordania ha sido un país neutral pero que le comunicamos a los españoles para darles la tranquilidad que jordania merece a ver yo entiendo que la gente está preocupada es normal de decir hay algún pasando algún parte del mundo que no conocemos todos los detalles y nos preocupamos normal pero tal como dijiste jordania es un país que siempre ha sido estable siempre ha sido el vamos la base de todos los centros de naciones unidas de tour operadoras de compañías grandes en oriente medio y igual que en budapest hubo sobre turismo del año pasado mientras que tenían la guerra al lado pues jordania también es un país que no tiene nada pero siempre te da la mala suerte que está próximo pero vamos que yo diría a los viajeros que vengan ahora aprovechen que hay menos turistas que antes bueno hablando de viajes la conectividad a jordania desde españa es fabulosa no tenéis los vuelos regulares luego los tour operadores españoles se preocupan mucho de tener vuelos especiales como el caso de mapa tours tiene una programación sobre todo en determinadas fechas con vuelos muy especiales para ir desde españa está jordania claro además de lo que dice tú las tour operadoras las aerolíneas la línea jordana y las otras de locos pues sí compañías como mapa tours están haciendo un gran esfuerzo en que ese viajero español pueda viajar de su ciudad no hace falta que vaya a madrid o barcelona entonces esto es una vez excelente hay mucha conectividad con mapa tours y con las aerolíneas directamente país muy fácil muy fácil de visitar y muy cómodo fácil porque si entras por amán y terminas por acaba ves todos los imprescindibles que hay que ver en jordania y muy cómodo porque tenéis todas las cadenas hoteleras internacionales de máxima categoría tanto para el turismo de lujo premium o incluso cuatro estrellas posicionadas en nuestro país yo creo que para el español que viaja jordania es un poco como yo porque es un medio jordano medio español no entonces es un es una situación normal los jordanos les encanta los españoles son unos fanáticos del clásico y los españoles sienten muy cómodos en jordania la de veces que yo se va paseando por el zoco y encuentro una española gritándole al del mercado que quiero cuánto cuesta esto y luego vuelve a casa y dice que amigo me he hecho yo en el mercado del zoco no entonces hay una relación muy muy próxima entre los dos países y luego claro es lo que dijiste tú no sólo todas las hoteleras nosotros las cadenas más importantes y más cómodas sino que también podrás estar en un resort el mar muerto en un mario que ese mismo resort te costaría el tres veces o cuatro veces el precio en una ciudad en europa pero ahí estás el mar muerto el punto más bajo del mundo flotando tomándote el selfie y mandando a los compañeros diciendo mira que viene esto y mientras está ahí en la oficina mapatura diseñado para visitar jordania diferentes programas y en todos ellos tocan los imprescindibles pero hay un imprescindible que todo el mundo se lo apunta antes de ir que es petra pero a ver petra es petra y yo creo que para los españoles todos tienen ese sentimiento de conexión con indiana jones y aquella cena famosa donde entra claro y entran por el desfiladero y encuentran lo que digamos el tesoro pero luego los que han visitado y los contarán que van paseando yo pero qué es esto ese tesoro es una pequeña parte de todo lo que es la ciudad de petra tú conoces el monasterio que es casi el doble del tamaño el altar el anfiteatro navateo y todo eso bueno pues igual que petra no es sólo el tesoro jordan no sólo petra si estás buscando una experiencia recorromana pues la ciudad de un cais en el norte mirando el mar de galilea y los cantos del jolan la ciudad de jaras que la que llaman la pompeya de oriente medio si quieres hablar de temas religiosos o el castillos cruzados donde fue bautizado jesucristo como acabo de decir antes oasis en el desierto en el azraq o el gran desierto del mar de wadiram donde han filmado dún donde han filmado los reyes de arabia vamos todo es que hay tantas cosas en un pequeño sitio tan pequeño y la última cosa que me gustaría mencionar sé que estamos cortos de tiempo es la comida queridos españoles y queridos viajeros cuando vayas a jordania y reserva un gimnasio para cuando vuelvas porque vas a volver rodando te va a encantar todo y participo y y y y y y y y